Música La menor, él vivió junto conmigo con la mamá de él, pero no sé qué fue lo que pasó. La mamá de él dijo que la niña de Itamala le llevó para el hospital, y cuando le llevó para el hospital, la mamá de él está partiendo, él me llamó y dijo, ¿para qué lo mandó para Haití? Yo lo llevo al chino, compré como 5 mil pesos de ropa, entonces por la mañana yo le di 3 mil 500 pesos más, ¿para qué lo llevo para Haití? ¿Pero tú intentaste violar? ¿Eh? No, no sé.